Técnico ganador Pablo Tomati, estamos contigo. Bien, gracias Marcelo. Un partido que lo resolvieron en el primer tiempo, que fueron superiores desde el principio, y después te dio lugar a poder mechar juveniles, cuidar a algunos jugadores por lo que se viene. Sí, quizá no lo veo tan así como que lo resolvimos en el primer tiempo. Sí sacamos una ventaja que después la supimos aprovechar, pero tuvieron un segundo tiempo con muchas situaciones de gol el rival, que se podía haber puesto en partido. Y bueno, pudimos resolverlo, tuvimos la fortuna de que no entrara la pelota, a corregir eso para el futuro. Y después sí, después del tercer gol creo que empezamos a encontrar mucho más espacio, algunas situaciones más, y podíamos encontrar algún gol más. Sorprendiste desde el arranque con esa variante en el arco. El equipo era el mismo que venía a empatar con Peñarol, ¿tuvo esa variante? Sí, no, a ver, todos los que estamos en el plantel tienen las mismas posibilidades de jugar. Todos trabajan para tener un lugar, y pensamos que era una variante que el equipo necesitaba, y hoy optamos por Matías. Bueno, cosas buenas, mirando lo que ha sido el campeonato de Defensor Sporting. Hace cuatro partidos que suman, y hoy convirtieron los tres delanteros. Sí, bueno, no me he dado cuenta de eso. Está bueno que se encuentren con el gol, está bueno seguir por esta racha, quizás tuvimos un inicio medio complicado con el tema del resultado. Creo que más allá del resultado, nos deja contentos que por momento se ve la idea de juego, y eso es lo que nos reconforta. Es un buen momento para un partido internacional justo frente a Danubio. Y este tipo de partidos uno lo sueña, lo desea jugar siempre. Los jugadores, la hinchada, nosotros estamos muy entusiasmados con el partido del miércoles, sabemos que va a ser un rival muy duro, muy duro realmente, así que esperemos hacer las cosas bien y pasar. Y lo que es el Fistur, ¿no? Porque enfrentás a Danubio por un partido internacional y se viene el Liverpool después. Sí, pero como decimos siempre, no hay rivales fáciles, así que obviamente ahora pensar en el partido del miércoles, que es muy importante para todos, para nosotros, para los jugadores, para la hinchada, para la institución, así que pensar en eso y después pensaremos en lo que viene. Arriba, Marcio. Vamos, Arriba, un saludo.